De esto y mucho más vamos a hablar ya con nuestro próximo entrevistado, el economista Aldo Abram. Aldo, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Lo mismo, lo mismo, Aldo. Bueno, contame, a ver, dio algunas medidas que según el propio Sergio Massa era parte del acuerdo para un nuevo desembolso y las voces, las críticas que se están escuchando es que por un lado no hay nuevo desembolso, por otro lado las reservas del Banco Central están casi agotadas y estas nuevas medidas más que nada hablaría de un aumento del impuesto país lo cual redundaría en complicar un poco más las importaciones. ¿Es así o no? La realidad es que en parte es así, sobre todo lo que hace a las medidas que se tomaron a principios de semana. El gran problema que tiene la Argentina es sin lugar a dudas que tiene un Banco Central absolutamente quebrado y hoy no solamente no tiene reservas propias, sino que está usando 9.000 millones de dólares que son ajenas, ¿no? Parte de ellos, este crédito que nos activó, que nos permitió usar el Banco Central de China, que le llaman swap, otra parte también de organismos públicos que tienen depositados dólares en el Banco Central, y otra parte también lamentablemente de los depósitos de la gente, de los bancos que está encajado, que los bancos a su vez depositan esos dólares en el Banco Central, ¿no? Así que la preocupación es que así no se puede llegar hasta finales de año. Es cierto que ahora no nos han desembolsado los fondos, porque eso tiene que ser aprobado por el directorio del organismo internacional que se va a reunir después de las PASO, está en receso. Se supone que nos han habilitado el uso de los yuanes de crédito del Banco Central chino y también con la ayuda de algunos organismos internacionales como la CAF nos van a dar un crédito puente que nos va a permitir llegar hasta el desembolso después de las PASO del Fondo Monetario Internacional y cancelar todos estos créditos que estuvimos tomando. Pero la verdad es que ha sido un acuerdo sumamente amarrete, porque la verdad, peor es nada, uno diría, ¿no? Acá nos están dando lo justo y necesario. Tres empanadas. Como para que lleguemos hasta noviembre pagándole a ellos, ¿no? Al Fondo Monetario sus vencimientos. Y ni un dólar más, porque creo yo no hay confianza en este gobierno en términos de que no se va a despilfarrar esos recursos en la campaña. Tienen razón, por otro lado, el año pasado, digamos, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario y los organismos internacionales desembolsaron más de 6.000 millones de dólares para que tuvieran un inicio tranquilo de este acuerdo, ¿no? De facilidades extendidas. Y resulta que hoy estamos con casi 9.000 millones de dólares abajo de reservas, ¿no? Entonces, ¿todo para qué? Para sostener el cepo, ponerle platita en el bolsillo a la gente. Y entiendo que debe haber mucho temor de darle más plata que necesitaríamos realmente para poder tener un banco central que tenga alguna capacidad de defender el valor del peso, que hoy es nula. Y no nos lo dan porque no hay ninguna garantía luego de la actitud que han tenido de que, en definitiva, esos dólares queden para eso, ¿no? O sea, se usen para eso. Así que, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Aldo, contame, ¿están hablando de que la AFIP ya a finales de julio empezó a recortar, digamos, algunos, está como evaluando la capacidad económica financiera de las empresas para poder otorgarles dólares para importación o no? Y está recortando mucho por ese lado. ¿Esto es correcto? La verdad es que vamos a ver incrementarse fuertemente las restricciones para acceder a los dólares oficiales porque no hay. Así que lo que, por ejemplo, está saliendo, si vos mirás las estadísticas rápido, es todo lo que sea yuanes, pero porque tenemos un crédito en yuanes que nos da el Banco Central de China, entonces eso uno puede aprobarlo porque no implica el uso de los dólares que tenemos dentro del Banco Central, ¿no? Que no tenemos, en realidad, para ser más claro. Entonces esos están saliendo. Por eso es que la verdad es que si uno analiza las medidas que se tomaron, uno lo que ve es que, por un lado, para alentar la venta de divisas al Banco Central, se aumentó el dólar agro que se le paga a quienes liquidan anticipadamente ese tipo de exportaciones, ¿no? Y lo cual implica pagarlos más caros, ¿no? Desde el Banco Central y, a su vez, del otro lado, cuando alguien compra uno de esos dólares, vendérselo recontra barato, ¿no? Eso implica una pérdida que el gobierno dice que se la cubre con un bono, sí, sí, con un bono que no vale esa diferencia, ¿ah? Sino que vale muchísimo menos. Entonces, claramente está haciendo una pérdida cada vez que compra uno de estos dólares del Banco Central. Y, por otro lado, uno diría, bueno, ¿por qué no subieron el dólar al que le venden a los importadores para desincentivar que todo el mundo le quiere ir a comprar dólares, ¿no? Y la realidad es que, en vez de hacer eso, lo que hicieron es, digamos, arbitrariamente, subirle o ponerle impuesto país a un montón de bienes y servicios que se importan. Y la verdad es que esto fue, podríamos decir, una picardía interesante porque con eso el gobierno espera recaudar un millón trescientos mil millones de pesos, alrededor de 0,8 puntos porcentuales del PBI, que vienen bastante bien para las elecciones, ¿no? Cuando claramente no tienen recursos en este momento. Así que, pero eso mantiene en una tendencia, una quiebra cada vez mayor a nuestro Banco Central. O sea, de alguna manera... Es el ejercicio del gobierno, ¿no? Claro, de alguna manera estás diciendo que por un efecto cortoplacista están tratando de recaudar en los próximos días o dos meses más plata, pero con un efecto de corto o mediano plazo, perdón, con un efecto de corto o mediano plazo cortando importaciones o encareciéndolas tantos que, de alguna manera, se están cortando. No, y no solamente eso, porque eso sí es cierto que va a tener un impacto en el nivel de actividad, ¿no? Y también en algunos precios. Pero lo peor es que estamos quebrando cada vez más al Banco Central. Ese Banco Central, le aviso a los argentinos, es el Banco Central de todos los argentinos. ¿No? Y si un banco quiebra, arma un escándalo o arma un desastre entre aquellos que han depositado sus fondos en ese banco. Bueno, nosotros tenemos todos nuestros pesos que son de ese banco. Claramente este tipo de medidas, lo único que hace es una de dos. Si salimos desordenadamente de este CIPO, como hemos salido de los 22 anteriores, 21 veces desordenadamente por tratar de sostenerlo, igual que este, el costo de esa salida va a ser muchísimo mayor, el costo social, vamos a salir seguramente con una hiperinflación, y con todos empobrecidos, y más del 70% de la gente en la pobreza. Y si salimos ordenadamente, como salimos del único que salimos ordenadamente, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque cambió el gobierno, entró Cambiemos y por suerte salió ordenadamente, si no vamos a otra crisis, la verdad es que el costo de salida va a ser mayor, infinitamente menor que una hiperinflación, por supuesto, o sea que va a haber que salir igual, ¿no?, rápidamente, pero nos están aumentando, están aumentando el costo que vamos a pagar los argentinos para salir de este CIPO, ¿no? El tiempo se alarga y se acumulan los problemas, digamos. Por la tarde de hoy, Aldo, te agradezco un montonazo que nos hayas atendido y que termines muy bien la jornada, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buena tarde. Un saludo enorme, irá el economista Aldo Abraham. Ya venimos.